que bueno que sigues en sintonía con nosotros y en este momento vamos a dar paso a hablar un poquito con nuestro invitado especial del día de hoy más de 20 años en la industria de la música sobre todo resaltando nuestra música pues más típica dominicana que es el género del merengue ahora mismo viene con su propuesta recibimos aquí en buena noche a jose de paula quien se hace se hace llamar el tren y él me dice a mí que viene dispuesto a arrasar con todo bienvenido jose un privilegio estar en esta noche aquí de verdad que ha sido una presencia grata felicito a nelson y este programa está bien bien poderoso hay así es muchísimas gracias por por tus piropos cariño mira estabas anteriormente en diferentes orquestas musicales como en el caso de fernando villalona vi que estuviste también wilfrido vargas estuvimos trabajando con toño rosario monchis orquesta capricho boni cepeda en la primera orquesta que trabaje fue voltaje en pie es decir que ya tú tienes una vasta experiencia en el en la parte pues del merengue y ahora mismo viene con tu propuesta como solista que te hace llamar el tren habla un poquito de por qué ese sobrenombre bueno queremos que todo el mundo se monte en el tren y que todo el mundo prenda y que todo el mundo esté activo con este proyecto espero que sea del agrado de ustedes bueno pues es momento de disfrutar de tu más reciente sencillo me dijiste que se llama el tema se llama que me importa a mí la gente lo está conociendo como el bla 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 bueno señores que le importa a él a nosotros si nos importa disfrutar de la buena no música de jose de paula oye me levanté inspirado y escribí esta canción y esta canción va para todos los lenguas largas y dice así viene con dos que me importa a mí que me importa a mí que la gente hable de mí que me importa a mí cómo se le la lengua de tanto hablar de mí se pasan todo el tiempo rumorándome a mí como los parecidos que hablaron de papá todos son lengua larga también hablan de mí y bla 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 que me importa a mí que me importa a mí que la gente hable de mí que me importa a mí Me tiran de río y me tiran con él ¿Qué me importa a mí? Yo soy una piedra viva al lado ¿Qué me importa a mí? Yo como le he agarrado a la vista ¿Qué me importa a mí? Sigo tapando boca ¿Qué me importa a mí? Y bla, 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 bla Y bla, 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 bla ¡Qué cosa más grande! Se les va a caer la lengua. El tren, el tren. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí. ¿Qué me importa a mí? Y con esa hipocresía me vienen a abrazar. Yo no creo en cuervos, échense pa' allá. Y con esa doble cara los conozco bacalao. Aunque ustedes todos vengan, vengan disfrazados. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí. ¿Qué me importa a mí? Si a ti le duele esto, póngase en gay. Y si le sirve el sombrero, póngaselo también. Yo sigo pa'lante, nunca para atrás. Y aunque los perros ladren, yo voy a llegar. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que la gente hable de mí. ¿Qué me importa a mí? Y bla 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 Ahí está el tren de la motora ¡Este, este! Y bla, 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 bla Y bla, 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 bla Oye, escúchame Agárrate de la brocha que me llevo la escalera Agárrate de la brocha que me llevo la escalera Agárrate que te solté, agárrate que te dejé Agárrate que te solté, te dejé, te solté Hasta yo le hablé y le hablé y no me quiso escuchar Hasta yo le hablé y le hablé y no me quiso escuchar Y como usted no me escuchó, yo me llevo la escalera Como usted no me escuchó, yo me llevo la escalera Agárrate que te solté, agárrate que te dejé Agárrate que te solté, te dejé, te solté Agárrate que te solté, agárrate que te solté, te dejé, te solté El polvo, me sacudo el polvo, donde no me quieres yo Me sacudo el polvo Yo me sacudo, yo me sacudo, yo me sacudo Polvo me sacudo, yo me sacudo Yo me sacudo el polvo, el polvo, me sacudo el polvo Más adelante vive gente, yo me sacudo el polvo Me sacudí El tren, el tren, el tren El relé, aquí está el tren de la motora A usted yo le hablé y le hablé y no me quiso escuchar A usted yo le hablé y le hablé y no me quiso escuchar Y como usted no me escuchó, yo me llevo la escalera Como usted no me escuchó, yo me llevo la escalera Agárrate que te solté, agárrate que te dejé Agárrate que te solté, te dejé, te solté Agárrate que te solté, agárrate que te dejé Banda Agárrate que te solté, te dejé, te solté Corre, avanza El tren, el tren, el tren Hashing El polvo Me sacudo el polvo Más adelante vive gente Yo me sacudo el polvo El polvo Me sacudo el polvo Más adelante vive gente Yo me sacudo el polvo